Se está trabajando también en Apurima, con Estrata, en Las Bambas. Estamos ya en la tercera reunión de la Mesa de Desarrollo en la zona del proyecto Los Chancas, en el distrito de, diríamos, en la provincia de Aymaraes, en donde participa también aquí el Estado, y SAUDER, que es un proyecto de la empresa. Y esta dinámica se da en todos los otros departamentos del país donde tenemos estos escenarios. De latencia, se refiere usted, de latencia de conflictos. Sí, sí, por supuesto, en plena crisis, ¿no? Lo tenemos en Ancas, con Antamina, con Barri en la Libertad, acabamos de cerrar y resolver los problemas. Tenemos estos problemas en Sierra de Lima, en la misma Sierra de Lima, problemas que atendemos. En fin, es un procedimiento y es una dinámica de trabajo muy intensa, pero que definitivamente está dando resultados. Y se lo decía porque en este curso de reducción de las transferencias a las regiones producto de un menor canon, que a su vez es producto de un menor impuesto a la renta, ya algunos presidentes regionales han saltado hasta el techo y decir, oye, pero me están quitando la plata. O sea, esa labor de, digamos, de conversar y dialogar con los presidentes regionales en el entendido de que no es que el Estado les esté retirando recursos, sino que la dinámica del canon responde a una lógica económica de mercado, ¿no es cierto? Así es. ¿Usted cree que está siendo cabalmente entendido por los presidentes regionales? Porque ahí veo, incluso aquí en Arequipa ya se estaba anunciando una paralización producto de esa disminución. Mire, frente a esta situación, el propio presidente del Consejo de Ministros inmediatamente conversó, dialogó con los presidentes regionales de las regiones más afectadas, Arequipa, Cusco, Puno, y posteriormente se ha ido ampliando a otros gobiernos regionales. A partir de esta conversación han surgido decisiones muy concretas. Por ejemplo, se instalaron mesas técnicas para trabajar y evaluar el impacto de la reducción del canon en estas regiones. Entonces, el MEF ha trabajado muy activamente en ello y ha salido una norma por la cual hoy día se cuenta ya con un fondo de aproximadamente 500 millones para atender urgentemente esta necesidad que tienen las regiones. Y no solamente eso, hay una decisión propia del presidente de que ningún proyecto que está comprometido, que esté en cartera o en ejecución, en este momento con SNIP, se detenga. Todos van a ser atendidos. O sea, hay una respuesta en este sentido que nos parece absolutamente importante. Pero hay que señalar que el próximo año probablemente tengamos esta misma situación. Así es. Porque seguramente los precios del mercado internacional se van a mantener. Sí, por lo tanto, a los mismos niveles, ¿no es cierto? Pero también... Pero perdón, hay un asunto importante, que lo ha dicho también el Ministro de Economía, que hay una cantidad significativa de fondos en el Banco de la Nación no utilizados, claro, que están comprometidos para ahora, pero que siguen ahí y no se ejecutan. Sí, sí, se necesita un reordenamiento de estos recursos y que efectivamente se pueda dinamizar para no detener el proceso de crecimiento y desarrollo del país. Ahora, ¿cuál es el futuro, doctor Huarocos? Digamos, este es el mecanismo, pero de su experiencia, ¿qué cree que deberíamos ajustar en lo sucedido? Porque finalmente la conflictividad es una cosa con la que uno tiene que convivir. O sea, no es que esto va a desaparecer, es parte de la realidad del Perú. ¿Qué cree usted que se debe ajustar en el corto plazo? No sé si a nivel normativo, legislativo, pero sí a nivel de gestión gubernamental. De su propia experiencia, se lo pregunto. Bueno, tú lo has señalado, la conflictividad es inherente a la democracia. La gente opina, la gente reclama, y cuanto más una sociedad crece, toma más conciencia que tiene más derechos que reclamar. Y por supuesto, acá en el Perú hay una postergación de derechos de muchísimos años. Eso vamos a tenerlo durante muchos años. Lo que nosotros hemos aprendido en estos 13 meses es algo muy importante. Identificamos que efectivamente tenemos hoy día capacidades, el gobierno tiene capacidades para poder atender esta situación de crisis que permanente tiene en nuestro país. Pero eso es muy insuficiente. Necesitamos construir bases mucho más sólidas. Tener, por ejemplo, lo que hemos anunciado hoy día, un sistema nacional de prevención y gestión de conflictos. Un sistema que involucre la articulación de todos los niveles del gobierno, nacional, regional y local, alrededor del cual se construyan estrategias muy claras que hoy día nosotros ya las hemos definido. Eso implica básicamente información adecuada y a tiempo oportuno. Eso significa en primer lugar una ley para la creación de este sistema. Eso es importantísimo y esa ley seguramente entrará en debate próximamente en el Congreso. Eso lo estamos discutiendo internamente en la PCM y seguramente será presentado oportunamente al Congreso. Este sistema es una forma de dar una respuesta más institucional y permanente del Estado que acompañe no solamente este proceso de inversión en el cual estamos inmersos todos los peruanos, sino le dé tranquilidad y confianza a la sociedad nacional. El otro elemento que nos vemos importante es que las empresas finalmente logren construir en el Perú una instancia que les permita mejorar y ser más competitivos en el sentido de ofrecer servicios mucho más próximos y reales a sus sociedades. Necesitamos que cambien sus políticas de relaciones comunitarias, sus políticas de relaciones empresariales y se adecúen a esta realidad que tenemos y que todos estamos aprendiendo y ver que es absolutamente necesario. Eso es crucial. Yo creo que el presidente en buena forma diseñó o prefiguró esto en su discurso donde hablaba de la necesidad de reimpulsar el mecanismo de obras por impuestos, el tema de las asociaciones públicos privadas, la posibilidad de que se le reconozca, por ejemplo, a una empresa minera que hace... Aquí en el caso de Arequipa es un ejemplo muy bueno porque han hecho aportes voluntarios y con eso han construido viaductos, han fortalecido la red de tendido de agua y desagüe, pero a menor escala también se pueden hacer muchas obras, pero claro, las empresas podrían ser reconocidas en esa inversión, porque es una inversión, como si fuera una obra pública. Entonces, eso debe tener su contraparte en el ámbito fiscal. Esto que yo se lo planteo viene de mucho tiempo atrás, o sea, no es nuevo, ¿no? Ojalá que eso se pudiera poner en práctica. Sí, sí, definitivamente. Y el tercer elemento que me gustaría así señalar es que necesitamos que los peruanos ingresemos a una dinámica distinta para construir una cultura de diálogo. Y para ello estamos promoviendo una institución que todavía no tiene un nombre que se encargue de la promoción del diálogo como resolución de conflictos a todos los niveles del Estado. Esto será un ente de la sociedad civil, donde participará el Estado, de las personalidades que tiene nuestro país, que puedan aportar y podamos tener finalmente una herramienta que desde los niveles más básicos de la educación nos enseñen a discutir, a dialogar y a resolver nuestras controversias como debe ser. Y con la concertación, el diálogo y sobre todo con la tolerancia, que es un valor muy escaso en la sociedad peruana aún, lamentablemente, pero hay que trabajar en ello. Doctor Guaro, yo le agradezco muchísimo su presencia esta noche acá en el Día con nosotros. Felicitaciones por su exposición. Y por supuesto estaremos conversando en Lima más adelante sobre esta importantísima labor que cumple su oficina. Como Raúl. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Pausa y regresamos luego con el exministro Gino Costa para hablar del tema de inseguridad ciudadana. Volvemos.